Hola, soy Javier Hernández de InviertaParaGanar.com y estoy aquí con mi perro Dante. Hola Dante, estamos aquí caminando en esta mañana haciendo ejercicio y quiero contarte que yo arranqué seguramente como tú. Yo fui empleado durante muchos años y en ese momento pues yo honestamente no veía otro futuro. Mis papás habían sido empleados, los amigos de mis padres también habían sido empleados y yo sentía que ser empleado era la única manera de ganar dinero en el mundo. Hasta que me despidieron, un viernes a las 3 de la tarde me despidieron y en ese momento básicamente mi mundo se derrumbó porque la única manera que yo conocía de ganar dinero se estaba acabando y me sentí honestamente muy deprimido, me sentí muy mal porque no sabía qué iba a pasar en mi vida y ahí apareció un mentor que es Alex Berezovsky. Alex Berezovsky fue la primera persona que me mostró verdaderamente cómo yo podía construir una tribu digital, cómo yo podía con mi conocimiento, con mi energía, con mis ganas, no solamente ayudarme a mí sino ayudar a miles, millones de personas y eso es a lo que me he dedicado. Tomé mi conocimiento que en ese momento era un hobby, honestamente invertir en la bolsa de Nueva York, lo llevé hasta una nueva altura, me especialicé, me volví un inversionista profesional y hoy en día tengo una tribu digital de más de un millón de personas, más de 700 mil seguidores en Facebook, más de 40 mil seguidores en YouTube, una lista de seguidores de más de 250 mil correos, personas que están ahí ayudándome obviamente a ser una mejor persona y yo ayudándolos también a que ellos sean unos mejores inversionistas. Entonces, si tú estás pensando también en construir tu tribu digital, yo te invito a que te des una oportunidad a ti mismo, a que te apoyes en Alex Berezovsky. Alex es una de las personas que yo considero no solamente sabe más de este tema en toda Latinoamérica, sino a un mejor que sabe compartir esta información, que quiere compartirla y que puede llevarte a un nuevo nivel. Entonces, si tú quieres realmente poder ayudar a más personas, yo te invito a que lo hagas en este momento. Y ¿sabes qué es lo mejor? No solamente vas a poder utilizar ese conocimiento que ya tienes para ayudar a los demás, sino también obviamente es un negocio bastante rentable. Solo por darte un ejemplo, este año es el quinto año consecutivo en el que recibo el galardón de ClickBank Platinum. Y si no lo sabes de pronto, ClickBank Platinum es un galardón que solo se le da a personas que ganan más de medio millón de dólares con sus negocios en Internet. Entonces, si yo lo pude hacer, tú también lo puedes hacer. Yo te invito a que creas en ti mismo, a que des ese paso adelante. Yo me acuerdo mucho cuando Alex me dio la mano por primera vez y me ayudó a comenzar en este mundo de los negocios online. Y estoy seguro que en un par de meses o años, tú también te vas a acordar de este momento como un momento clave en tu vida. El momento en que decidiste comenzar a hacer tu sueño realidad. Y también te vas a acordar en el futuro de cómo Alex te ayuda a ti. Te mando un muy fuerte abrazo. Espero que tomes la decisión, que des el paso adelante y que te unas al programa de Tribu Digital.